Cordial saludo maestro Leymartín, un gran abrazo y agradecimiento para don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá quienes manejan la parte técnica, hechos de los que se podría arrepentir cuando sea anciano. Hacer de la pereza una forma de vida. No dejar un trabajo que odia. No esforzarse en el colegio o la universidad. Tener miedo a decir, te amo. No seguir los consejos de los padres. Estas son algunas cosas, algunos hechos de los que usted se podría arrepentir cuando sea anciano. Hacer de la pereza una forma de vida. Hay una reflexión o una enseñanza de Confucio que, palabras más, palabras menos, dice que la pereza anda tan despacio que a la miseria no le cuesta nada alcanzarla. Y alguien decía que uno no se cansa de lo que hace, sino de lo que deja de hacer. Varios de los entrevistados en mis libros me decían que el trabajo no cansa, que el trabajo energiza y que no hay nada más energizante que el trabajo. Un cuerpo en descanso tiende a permanecer en descanso. Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. No dejar un trabajo que odia. Uno debería dejar un trabajo que odia. Sin embargo, es muy importante preparar para donde va. Y en eso reitero mi profunda admiración y mis respetos por un filósofo que enseñaba con su ejemplo. Un filósofo maravilloso. Maravilloso. ¿Saben quién era? Tarzán. Sí, señores y señoras. Tarzán de los monos. Tarzán da una lección muy importante. Vean que Tarzán nunca se soltó de un bejuco si no estaba agarrado del otro. Entonces, usted puede comenzar a preparar su salida de ese trabajo que odia, pero prepare para dónde es que va. O sea, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a montar, de qué va a vivir. Y hay personas que dicen algo que puede ser cierto y es que es más fácil encontrar trabajo cuando usted lo tiene que cuando no lo tiene. Entonces, analícelo. Otra cosa de la que se podría arrepentir no es forzarse en el colegio o universidad. Uno no puede ser un vago. Sobre todo cuando esa universidad la está pagando su papá. Esos padres que trabajan 16 horas al día para pagar la universidad de los hijos. Y hay hijos que no lo agradecen y que ni siquiera responden, perdiendo el tiempo y empinando el codo en las esquinas. Y ese pobre señor y esa señora trabajando para pagar un semestre. Y francamente, si usted no pone todo su empeño y su esfuerzo, si no pone de su parte, si no se destaca, no trabaja, no estudia, no progresa, no avanza, pues lo que va a hacer al final es un mediocre, un profesional mediocre, un arquitecto mediocre, un ingeniero mediocre, o un abogado mediocre, o un periodista mediocre. Y a propósito de los periodistas, nadie debe estar mejor orientado que un periodista porque el periodista es un orientador de la comunidad. Y un orientador no puede ser un desorientado. Yo, gracias a Dios, tengo el hábito de la lectura porque soy periodista. Soy conferencista, y soy escritor, y soy poligrafista, y escribo stand-up comedy por hobby. Pero, por tener el hábito de la lectura, llevo 47 años leyendo todos los días, y escribiendo todos los días. Y para mí, leer es un placer. Porque es un hábito. Ahora, hay una revista, de la cual soy corresponsal desde 1981, que se llama Selecciones, la revista mundial, la más leída del mundo. Esa revista, por ejemplo, genera hábito de lectura. Es que uno no puede comenzar a desarrollar el hábito de lectura leyendo un libro de 600 páginas. ¡No! ¡No! Lea al menos los periódicos, pero esa revista Selecciones tiene artículos de interés permanente y universal. Entonces, hay que esforzarse en la universidad y en el colegio, por lo menos en agradecimiento con sus pobres padres que se rompen el alma para pagarle el estudio a usted. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, no trabajan de día y estudian de noche? Trabajan de día y estudian de noche. Una de las personas que yo más admiro en Colombia y que de pronto me está escuchando, es un médico que se llama Guillermo Gelker Clavijo. El doctor Gelker. Yo lo llamo médico facultativo. ¿Y por qué lo admiro tanto? Porque él y yo trabajamos en el periódico El Tiempo en la misma época, cuando El Tiempo quedaba en la avenida Jiménez con Carrera Séptima. Este médico, como estudiaba medicina en la universidad nacional, la exigente universidad nacional, trabajaba en el periódico El Tiempo, pero le tocaba por las tardes y por las noches. Creo que tenía un turno de las cuatro de la tarde a las doce de la noche. Y después, a las doce de la noche que terminaba el turno, salía una ruta a dejar a los empleados, porque pues en esa época era menos peligroso, pero tampoco es que hubiera mucho transporte. Y este amigo mío llegaba a su casa a la una, a la una y media de la mañana. Y tenía la primera clase de medicina a las siete de la mañana en la universidad nacional y vivía en Fontibón. Y así hizo su carrera. Y hoy es un excelente médico. Y es un gran amigo mío. Cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida requiere un esfuerzo. Y a usted le pagan la universidad y usted no está haciendo el esfuerzo. Por favor. Por favor. ¿Esto qué es? Bueno, otra cosa de la que se puede arrepentir, tener miedo a decir te amo y no seguir los consejos de los padres. Hay que seguir a veces los consejos de los padres. Y a propósito de mis obras de stand-up comedy, acabo de terminar una que se llama Sin cola nació el perico. Voy a necesitar una actriz. Que ojalá cante y baile. Envíeme su hoja de vida. Y si tiene algunos videos, perfecto. Este es un aviso. Un aviso cortesía de una voz en el camino. Bueno, queridos amigos, era todo lo que tenía que compartir para ustedes. Espero que les haya servido. Mi única intención es agregar valor y siempre decir algo que les sirva a los oyentes. Y agradecerles en el alma por escucharlos. Era todo por el día de hoy, Maestro Leymartin. Mi correo electrónico conferencista germandias.com Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.